Aparece la expulsión de Cajelmajer, que bueno, va a ser vídeo aparte, el tema del arbitraje del día de hoy, porque creo que da para un vídeo aparte. Desde la expulsión de Cajelmajer da un giro total el partido. Entran Venegas desde el 80, después apareció Bouzat y luego apareció Matías Moya. Eso en los cambios de Colo Colo solamente hizo un cambio, la escuadra de la UC con Bayron Nieto. Ya en el segundo tiempo la Universidad Católica adelantó a la línea, empezó a encontrar más espacios y por eso pudo atacar y por eso pudo empezar a encontrar la opción de llegar al gol. Incluso tuvo algunas chances para llegar al segundo, incluso con ese posible penal que no se cobró sobre Clemente Montes del Tortopas. Gracias por ver el video.